Un saludo a todas las personas que vayan a observar este video, nosotros somos estudiantes de una escuela rural llamada Juan Larrea, ubicada en la parroquia Pacto Barrio La Delicia. Hemos tomado la iniciativa de hacer este proyecto debido al problema que se hace a la basura en nuestra comunidad de La Delicia. Nuestro proyecto se llama En el Pleno del Planeta. Nuestro objetivo es concentrar a las personas de no botar basura en las calles y naturalezas de la comunidad La Delicia. Quedamos en un proyecto donde tratamos de demostrar que podemos enseñar un cambio para el futuro. Con gran esfuerzo, por medio de RIPA logramos recaudar fondos para nuestro proyecto. Como ustedes pueden ver, elaboramos carteles para confinitar a las personas de no botar basura en la naturaleza. Puedimos poner en práctica los conocimientos impartidos por nuestra gente al realizar oficios a donde el gasto en el cual lugar está en los lugares. Les demostramos que nosotros como niños podemos hacer un cambio. Tu también puedes aportar a las personas de no botar basura en la naturaleza. Desde pequeños están tomando conciencia de lo importante para la naturaleza. ¿Tuvo beneficio a la comunidad el proyecto que realiza la escuela? Bueno, el proyecto que realiza es muy bueno e incentiva a todos los niños, grandes, pequeños, mayores, en tener un orden con la basura ya que el tema de la basura que anda floreada por todo lado y eso nos perjudica y da mala imagen. Porque eso del tema de la basura es muy importante de tenerles aquí. Cada uno que nazca o vaya aprendiendo a reciclar, a tener en orden la basura y a poder sacar los días que le toca sacar la basura y poner en estos cachitos que están listos para reciclar, para llevar la basura. Pero si quisiera que cada uno haga conciencia y ponga lo que es solo basura de plásticos, chitos, yogures, nada de cáscara de yuca, nada de cáscara de plátano, nada de cáscara de piña ni de papa, nada. Solo es para los productos que son de la tienda, las golosinas, todo esto sí. Es un beneficio para en sí, para los niños grandes y los adultos y para todos. Entonces eso es de mi parte. Gracias, profe, por el sacrificio a los niños. También agradecerles que se empeñan en esto y está muy bien. Así deberíamos ser desde hace mucho tiempo para que esto sea en beneficio para todo el pueblo y para toda la población en general. Gracias. Gracias. ¿Qué mensaje nos podría dar por este proyecto? Ya. Yo el mensaje que les daría pues que es un buen incentivo para ayudar al medio ambiente sobre la basura. que me siento muy, muy orgullosa de los niños que ponen eso en práctica desde pequeños para recolectar la basura en su lugar, no botar en las calles, en la tierra. Entonces, me parece muy bien. Les felicito a todos y es un buen proyecto. Pues que lo sigan haciendo y que también nos eduquemos y botemos la basura en su lugar. Con eso apoyamos al medio ambiente y para el futuro. Gracias. 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 Gracias.